Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Germán, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Mariana. Ya pasaron 72 horas de las elecciones primarias. Hay mucho para analizar, muchas conclusiones, para ver y proyectar el escenario político de cara al próximo 27 de octubre. Yo quiero construir. Y cuando uno dice construir, no es meramente para la elección y quedar bien. A mí no me interesa ese tipo de construcción. A mí me interesa la que quiero para Mar del Plata. Y la verdad que nosotros tenemos el desafío de darle un vuelco al Consejo Deliberante. Yo no quiero seguir sesionando en un Consejo Deliberante como el que está hoy, que hace tres años y medio intento que prosperen proyectos de seguridad y terminan archivados o sin tratamiento para no exponer una realidad que se viva a diario en el Partido General Porredón. Bien, hablabas como un gran desafío esto de, a partir de esta elección, ya considerarse como la alternativa al gobierno de turno en Mar del Plata. ¿Qué esperás del Consejo Deliberante, de tu rol en el Consejo Deliberante? Bueno, en primer lugar, que los proyectos que uno ingresa puedan tener tratamiento, puedan tener debate, se discuta la política y que los temas que a la gente hoy por hoy le está quejando sean los temas que debatimos y no meramente a ver quién puede tener el debate o el planteo de mayor cantidad de tiempo que a nadie ya le interesa. Pasamos recientemente las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Cómo las vivió en su círculo más íntimo, en lo personal, en la compañía de su familia? ¿Cómo fue atravesar esta primera instancia de campaña para usted? Bueno, en realidad la familia, al principio, cuando alguien no viene de un crecimiento en la política, siempre la familia te mira un poco preocupada. Bueno, lentamente la familia se va involucrando, las familias son mi mujer y mis dos hijas. Y las cosas más lindas las he escuchado de mis dos hijas, que se han transformado, han cambiado desde una idea inicial de escepticismo, ahora a ideas muy lindas y de fundamentalmente, de una de mis hijas que ha escrito una cosa en Facebook estos días que me ha dejado muy alegre, el tema de pensar en una ciudad mejor, de pensar en una ciudad que ya está contenta que separemos los residuos. Y en mi caso he sentido eso, desde un escepticismo hasta un convencimiento de que estamos haciendo las cosas bien. Y eso es muy bueno, porque si tus hijos, que muchas veces los hijos son muy críticos, están viendo que están haciendo las cosas bien, creo que vas por el buen camino. Ahora nos vamos a animar a proyectarnos con los resultados en el Consejo Deliberante de cara al próximo 27 de octubre. ¿Qué es lo que se pone en juego? ¿Cuáles son las bancas que están en juego? De Acción Marplatense, se renuevan ocho bancas. Una renueva la Agrupación Atlántica, de Carlos Fernando Arroyo. Tres renueva la Unión Cívica Radical. Vamos a hacer ahora una proyección, de acuerdo a los resultados de las primarias, cómo queda cada fuerza. Este es el panorama, este es el escenario. El Frente Provisista Cívico y Social sumaría tres concejales. Acción Marplatense agregaría dos concejales. La Agrupación Atlántica renueva una y sumaría una más, en total dos. El Frente para la Victoria sumaría dos concejales. La Unión por la Libertad y el Trabajo, dos concejales. Y el Frente Renovador, el masismo, un concejal. Y vamos a ver definitivamente cómo quedaría compuesto. Así, de esta manera. Acción Marplatense quedaría con siete concejales, pierde la mayoría. El Frente Provisista Cívico y Social, tres concejales. Y Unión Cívica Radical, dos concejales. Si sumamos ambas fuerzas, son cinco en total. El Frente para la Victoria, cinco concejales. Agrupación Atlántica, el Espacio de Arroyo, tres concejales. Unión por la Libertad y el Trabajo, dos concejales. El Pro, con Alcolea, un concejal. Y el Frente Renovador, que sería Cristian Ascona, del Espacio de Masa, un solo concejal. Me voy a sumar ahora a la mesa para seguir analizando estos números, Mariana. Exactamente. Tenemos una invitada, María de Bayala, socióloga. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, este panorama, ¿ustedes lo preveían de alguna manera? ¿Manejaban algún tipo de encuestas en cuanto a los resultados en el partido de General Pueyrredón? Bueno, en cuanto a los resultados, lo que nosotros veníamos observando es que un mes antes o tres semanas antes de las elecciones, en realidad lo que el electorado Marblatense estaba planteando es que su elección era hacia los candidatos conocidos. Que había un desconocimiento absoluto sobre el escenario y sobre las posibilidades de voto en el escenario local. Y altos niveles de indecisión en relación a cómo iban a componer su voto. El primer programa después de las PASO. Vamos a seguir obviamente el próximo miércoles, después de Farsantes. Pero claro que sí. De aquí hasta el 27 de octubre, todos los miércoles por la pantalla de Canal 10. ¡Gracias!